Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño, cambia el más fino brillante, el mano en mano su brillo, cambia el brillo, el pajarillo, cambia el sentir, el amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque soy caos de daño, y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño, cambia todo cambia, 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 todo cambia, cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta existe, la perna en la primavera, cambia el tela y la piega, cambia, cambia, todo cambia, que yo cambie, no es extraño, cambia todo cambia, cambia, cambia todo cambia, cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!